Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 2 del laboratorio de arquitectura de ordenadores de la Universidad Rijuan Carlos donde estamos viendo el procesador RIGS5 de 32 bits. El objetivo de la asignatura es que aprendas cómo funciona un procesador, en concreto nos vamos a centrar en el procesador, en el RIGS5. ¿Cómo funciona un procesador? Bueno, si ya recuerdas en primer curso que diste una asignatura de electrónica digital, los procesadores internamente están hechos a partir de puertas lógicas y de biestables y de cables, es decir, elementos de electrónica digital. Si recuerdas también en electrónica digital, ¿cómo se hacen los circuitos digitales? Bueno, pues tú primero te haces un diseño con tus puertas lógicas y con tus biestables y a la hora de montarlo físicamente, pues te vas a la tienda, estas puertas lógicas se encuentran dentro de unos chips, según el chip pues habrá más o menos puertas lógicas, eso lo pones en tu placa, por ejemplo, si estás en tu casa lo pones en una protoboard, tiras los cables, te lo cableas todo y te haces tu circuito digital. Este es un circuito que se llama, que se denominan, que tienen la lógica cableada, precisamente porque estás uniendo puertas lógicas con cables. Y estos circuitos son circuitos específicos. Tú te diseñas uno para una misión concreta, por ejemplo, una aplicación concreta, por ejemplo, sumar números, haces un circuito capaz de sumar números. Pero ese circuito sólo sabe sumar números. No puedes hacer nada más con él. Si ahora lo quieres ampliar para que además de sumar, reste, pues ya no te vale ese circuito. Ya tendrás que quitar los cables, tendrás que meterle otros chips, tendrás que rehacer el circuito, tendrás que recablearlo. Y este es el inconveniente de estos circuitos cableados que se usaban tradicionalmente. Antes de llegar a los ordenadores, pues se hacían circuitos para hacer cálculos, por ejemplo, calculadoras o para hacer cálculos balísticos, pero eran circuitos dedicados, circuitos específicos. Este es otro ejemplo de circuito para que veáis el concepto de cableado. Aquí están los cables, están soldados por aquí por detrás y si queremos ampliar el circuito, pues no hay más remedio que básicamente tirarlo a la basura y crear un circuito desde cero. Este es el gran problema de los circuitos digitales. Es de la lógica cableada. También para tener un circuito hecho tienes que asegurarte que funciona muy bien, porque si cuando lo vas a fabricar y fabricas miles de unidades, pues te has confundido, pues es un problema muy cuerdo. Este es otro ejemplo de otro circuito digital cableado. Esto es una práctica que hice yo cuando estaba estudiando en Teleco. Es un ejemplo de un circuito transmisor y receptor digital, pero aquí está hecho con una placa de circuito impreso y entonces aquí los cables son estas pistas que unen los chips. Pero es lo mismo, es un circuito cableado. Y si yo ahora tomo este circuito y lo quiero ampliar o modificar, pues básicamente lo tengo que tirar a la basura y volver a rehacerlo casi casi desde cero. Entonces es trabajar con la electrónica digital siempre ha tenido este problema. Hasta que llegaron los procesadores. Llegó este concepto súper interesante, que es el que Turing bautizó como la máquina universal. Y se trata de un circuito que está cableado internamente, está formado por puertas lógicas y por biestables cableados, pero que su comportamiento no depende de cómo están cableados por dentro estos elementos, sino que depende de un programa. De manera que si tú le metes un programa que sabe sumar números, pues de repente tienes un circuito que sabe sumar números. Si le metes un programa que es capaz de hacerte un cálculo balístico, pues tienes un circuito que te hace un cálculo balístico. Pero físicamente es el mismo dispositivo, no has tenido que recablear ni cambiar nada. Simplemente cambiarle el programa. Pues esta es una idea muy potente, que hoy en día estamos súper acostumbrados a utilizar esta idea de programa, pero cuando llegó fue algo como muy revolucionario. Y los mejores pensadores del momento, pues Alan Turing, Von Neumann y toda la gente de la época, pues empezaron a crear esta idea de máquina universal, a la que podemos programar según el programa que metamos, hace una cosa u otra. Pues, y esto es lo que abrió las puertas al mundo del software. Ahora ya, en vez de centrarnos en crear circuitos específicos, creamos este circuito universal, ya vas a la tienda, te compras el circuito universal y lo programas. Estamos ya en el mundo del software. Hay que ver cómo meter las instrucciones inteligentemente para que el procesador haga lo que nosotros queramos hacer. Y así los programadores, pues en realidad, lo que son o lo que somos son domadores de CPUs. Es decir, queremos hacer que con nuestros programas la CPU haga lo que nosotros queramos. Bueno, pues en esta asignatura vamos a ver cómo funciona. Esto, qué magia hay en este circuito procesador precisamente para comportarse como una máquina universal. Y os vais a sorprender que la idea es tremendamente sencilla. Lo vamos a ver aquí con esta animación que voy a hacer aquí con el Inkscape así a mano. Bien, tenemos dos componentes. Por un lado, esta máquina universal, el procesador, que ya os recuerdo que en nuestro circuito que teníamos aquí, pues esto de aquí. Bueno, esto en realidad, esto es una FPGA, que es un concepto un poquito distinto. Pero para nosotros es como si hubiésemos ido a la tienda y esto es un procesador RIGS5. Pues aquí tenemos otro chip que es la memoria. Aquí es donde se va a almacenar el programa. Y aquí es donde se va a almacenar, bueno, aquí es donde está físicamente mi procesador, mi RIGS5. Tenemos estos dos elementos. Y esto lo tengo aquí representado en este dibujo así. Este es el procesador con existencia física. Y esta es la memoria, que también es un chip con existencia física. Pues bien, aquí en la memoria lo que hay almacenado son instrucciones. Lo que le dice al procesador qué es lo que tiene que hacer. Esto lo ha generado un programador. Todas las instrucciones que haga aquí para que el procesador haga lo que nosotros queramos. Bueno, pues el funcionamiento de este procesador es muy sencillo. Este es un circuito que cuando tú lo alimentas, le das la alimentación, con lo cual esto empieza a funcionar, el comportamiento de esta máquina cableada es el siguiente. Leer la instrucción que se encuentra en la primera dirección de memoria, que aquí lo he representado por un cuadrado azul, pues el procesador lee esta instrucción, la mete dentro del procesador y la ejecuta. O sea, también recordamos de las veces pasadas que aquí en el procesador tenemos unos registros, el registro X0, el X1, el X2, que están aquí dentro, están dentro del procesador. Y esta instrucción, por ejemplo, puede ser la instrucción que me permita, pues, sumar, inicializar uno de esos registros o sumar dos registros. Bueno, el procesador carga la primera instrucción y la ejecuta. Ejecutarla será lo que sea, incrementar, sumar, restar, tomar una decisión, etc. Toma la siguiente instrucción y la ejecuta. Pasa la siguiente ejecución a la siguiente instrucción y la ejecuta. Pues, este es el comportamiento básico. Leer instrucción, ejecutar instrucción. Leer instrucción, ejecutar instrucción. Y si no le decimos nada, por defecto el procesador siempre ejecuta la siguiente instrucción que se encuentra en memoria. Ya veremos cómo esto lo podemos alterar también. Pero este es el funcionamiento básico y nuestro procesador está todo el rato, desde que lo encendemos hasta que lo apagamos, con este comportamiento tan sencillo. Leer, ejecutar, leer, ejecutar, leer, ejecutar. Ahora ya, dependiendo de qué instrucciones hayamos metido, conseguiremos que este procesador haga cosas útiles o no tan útiles. Bueno, vamos a especificarlo ahora un poquito más. También recordamos de la vez pasada que dentro del procesador existe una cosa, un registro especial que llamamos el contador de programa, que es el que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Todavía seguimos viéndolo en genérico. Esto valdría para cualquier procesador. Y aquí os he puesto un ejemplo de un procesador que tiene cuatro, hay cuatro instrucciones en memoria, pero ahora esta memoria tiene las direcciones de memoria, ya para particularizar un poquito, la dirección 20, 21, 22 y 23. Bueno, pues el comportamiento de este procesador sería el siguiente. Esto del procesador se está ejecutando y siempre en el contador de programa va a estar la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Es un registro que tiene un número y entonces le dice, Oye, yo quiero leer lo que es la dirección 20. Pues se va a la dirección 20, lee la instrucción, la carga dentro, la ejecuta. A continuación, se incrementa el contador de programa, con lo cual pasa a leer 21 y se pasa a leer lo que es la posición de memoria, 21. Se lee la instrucción, se ejecuta la instrucción, se incrementa el contador de programa, con lo cual ahora se va a leer la instrucción que está en la dirección 22. Se lee la siguiente instrucción, se ejecuta la siguiente instrucción, se incrementa el contador de programa, Uy, esto voy a meterlo que esté arriba del todo, perdonad, así. Se incrementa el contador de programa, se lee lo que es la instrucción 23, y así sucesivamente todo el rato. Este es el comportamiento de cualquier procesador en general. Y fijaros en una cosa, que esta naturaleza es secuencial. El procesador al final ejecuta una instrucción detrás de otra, de manera secuencial. Claro, y los procesadores, ya que son ahora los más modernos, que son multinúcleo, en realidad es un chip que tiene varios procesadores chiquititos dentro, con lo cual puede hacer varias cosas en paralelo a la vez. Pero cada unidad de esto, cada core, cada procesador aislado, su naturaleza es secuencial. Una instrucción detrás de otra. Lo que pasa es que lo hace a muchísima velocidad. Y es capaz de ejecutar millones de instrucciones en un segundo. Bueno, ahora ya vamos a especificarlo esto para nuestro RIGS-5. Esto es en general, pues en nuestro RIGS-5, es un procesador muy concreto, pues vamos a empezar a particularizar. Bueno, antes de ello, las instrucciones que están aquí almacenadas en memoria, son números. Por tanto, estas instrucciones, que le dicen al procesador qué hacer, son números. Pues esos números se denominan código máquina, porque es lo único que entiende el procesador. El procesador solo entiende las instrucciones que son números. Y para verlo con un ejemplo, ya para nuestro RIGS-5, el ejemplo que hicimos del contador, que simulamos con el RARS, es un programa que tenía tres instrucciones, pues en realidad, el código máquina, lo que está almacenado en memoria, son estos números aquí en azul. Esto es el código máquina, estas son las instrucciones que entiende realmente el procesador. El procesador que estamos viendo es de 32 bits, aunque el RIGS-5 los hay de 64, pero el que nosotros tenemos implementado en nuestra placa con la FPGA y el que estamos simulando es de 32 bits, significa que los números, los registros que tiene aquí dentro, el procesador son de 32 bits, es decir, de 4 bytes. En total tiene una longitud de 4 bytes, 32 bits. El contador de programa tiene, por tanto, 32 bits. Las direcciones a las que vamos a acceder a la memoria son, por tanto, de 32 bits y tienen una apariencia como esta. Aquí en rojo se ha puesto las direcciones y siempre las direcciones, vamos a trabajar con ellas en formato hexadecimal. Si no has trabajado nunca con hexadecimal, no te preocupes porque te irás familiarizando. Simplemente es una manera de representar números, de representar direcciones. Pues aquí tenemos nuestra memoria que tiene unos números que los representamos también en hexadecimal, que son las instrucciones de mi programa que implementa un contador. En rojo tenemos las direcciones de memoria donde están almacenadas esas instrucciones. Pero como las instrucciones del RIGFY son de 4 bytes, de 32 bits, pues una instrucción está, por ejemplo, en esta dirección, en la 0040000, pero como ocupa 4 bytes, la siguiente instrucción se encuentra en la dirección 00400004, es decir, 4 bytes más arriba porque cada uno ocupa 4 bytes, cada instrucción ocupa 4 bytes. Y la siguiente instrucción estará en la dirección 00400008, es decir, 4 bytes más arriba porque cada uno ocupa 4 bytes. Entonces, ¿cuántas instrucciones, cuántos bytes ocupa este programa contador? Pues como tiene tres instrucciones en código máquina y cada instrucción de código máquina son 4 bytes, pues significa que nuestro programa ocupa 4 por 3, 12 bytes de memoria. Lo que ocurre es que nosotros lo representamos de esta manera, ¿sí? porque cada instrucción es indivisible, son 4 bytes y siempre son 4 bytes, todas las instrucciones son iguales, no como los procesadores CISC, que las instrucciones pueden tener distintas longitudes, aquí todas son solo de 4 bytes. Por tanto, lo solemos representar de esta manera. Bien, ¿y cuál es el funcionamiento ya particular de este RIGFI? Pues el mismo que hemos visto para procesador general. Cuando arranca nuestro RIGFI, le damos alimentación, pues aparecerá el valor inicial en el contador del programa, que será el valor que sea, vamos a suponer ahora que es este valor, el 004000, pues si el PC tiene este valor, lo que ocurre es que el procesador va a la dirección 0040000, lee la primera instrucción en código máquina, la mete aquí dentro y la ejecuta. En el ejemplo del contador están estos números aquí, le dicen al procesador que inicialice el registro 5 con el valor 0. La instrucción ADDI, pero está codificada aquí en números, que es lo único que entiende el procesador. A continuación, se incrementa el contador de programa en 4 unidades, en 4 bytes, porque la siguiente instrucción se encuentra a partir de la dirección 4, porque ocupan 4 bytes, así se le da la siguiente instrucción que se pone por aquí, se machaca la anterior, yo la voy a borrar, se pondría aquí la siguiente instrucción, esta sería la instrucción en nuestro programa en código máquina, equivalente a incrementar el registro 5, como ya vimos, se ejecuta, se incrementa el registro 5, que eso no es lo dibujado aquí, a continuación, se incrementa el contador de programa en 4 unidades, porque, para que apunte a la siguiente dirección de memoria, donde está la siguiente instrucción, se vuelve a leer, y esta es una instrucción especial, que va a hacer que se produzca un bucle, que esto ya lo veremos más adelante, es decir, ahora cambiará este valor del contador de programa, con este nuevo valor, para que esto se repita, pero ahora no nos preocupamos de esto, ya lo veremos más adelante, ¿veis? pero el comportamiento es leer instrucción, ejecutarla, incrementar contador de programa, leer instrucción, ejecutarla, incrementar contador de programa, leer instrucción de programa, incrementar contador de programa, y con esto, ya se ejecuta nuestro programa. En el siguiente vídeo veremos detalles de cómo realmente se almacena esto en memoria, porque cuando hablamos de una dirección de memoria, siempre nos referimos a los bytes, porque el byte es la unidad mínima que podemos gestionar, nosotros podemos hacer la memoria para leer solo un byte, lo que ocurre aquí, las instrucciones son de cuatro bytes, por eso las representamos como una palabra indivisible, pero podemos acceder a cada uno de los bytes individuales, como ya veremos un poquito más adelante. Bueno, pero ¿os imagináis lo que sería programar estas máquinas universales de esta forma, utilizando estos códigos? ¿Este código máquina? Bueno, esto sería un infierno, sería infernal, ¿no? Aquí, madre mía, esto es complicadísimo, saber que esto es la instrucción de suma, esta es otra instrucción de suma diferente, esta es una instrucción de salto. Bueno, originalmente los primeros procesadores sí que se programaban directamente en código máquina. La misión de los programadores era precisamente introducir estos valores en la memoria correctamente. Pero, ahora afortunadamente, pues ya no lo hacemos así. pero ojo, el procesador solo trabaja con números, las instrucciones son números, las direcciones de memoria son números, pero nosotros, los humanos, no trabajamos con números, trabajamos pues con cosas de humanos, con representaciones visuales, trabajamos con letras, con identificadores, con palabras. Pues por eso se inventó lo que llamamos el lenguaje ensamblador, que la idea es muy sencilla. La idea es esta. Nosotros programamos el lenguaje ensamblador, es decir, en humano utilizamos letras, le ponemos nombres a las instrucciones, le ponemos nombres a los registros, el registro X5, la instrucción ADI, la etiqueta bucle, ponemos comentarios en humano. Bien, pues existe un programa que se llama programa ensamblador, que realiza un proceso que se denomina el ensamblado, que consiste en traducir este programa ensamblador que está para humanos, lo traduce a lenguaje código máquina, lo traduce a lo que sí que entiende el procesador. Entonces, la primera instrucción que me dice que vamos a inicializar el registro 5 con el valor 0, pues esto se traduce a este código. Este código hace que el registro 5 se ponga a 0. La siguiente instrucción que es el que hace que se incremente el registro X5 en una unidad, pues esto se traduce al código máquina que es esto. Y la instrucción de salto para ir hacia atrás para que se repita la última instrucción y por tanto hacer un bucle, pues esto lo hace esta instrucción en código máquina. Nosotros, por tanto, no nos preocupamos ya del valor de estos números, sino que nos preocupamos de esto. Es el programa ensamblador el que sabe cómo traducirlo a números para facilitarnos la vida a los programadores, porque si no esto sería un infierno. Pero es importante que realmente el procesador sólo sabe de números. ¿Y cuál es el programa real que se está ejecutando? Este. Este es el programa real. Este es un programa ficticio para los humanos. Bueno, pues existe también la parte inversa que se llama desensamblar. Nosotros podemos leer el contenido de una memoria, podemos interpretar esos números como instrucciones, podemos desensamblarlo y obtener el programa original. Claro, en este proceso de desensamblado aquí hemos perdido información. La información de las etiquetas o los comentarios que había en el código original lo hemos perdido porque aquí sólo hay números, aquí no pone bucle, ni aquí pone, ni aquí hay comentarios, aquí simplemente te dice oye, esta es una instrucción para incrementar el registro X5 para ponerlo, perdón, a cero. Pues esto lo desensamblamos como esta instrucción. Esta se desensamblaría como la instrucción de incrementar en una unidad el registro X5. Sería esta instrucción. Pero no sabemos nada de la etiqueta bucle. Esta instrucción me diría oye, retrocede la instrucción anterior, pero no habría aquí ninguna etiqueta de bucle. Bueno, esto no lo haremos en esta asignatura, pero este proceso desensamblado es lo que se utiliza para hackear los programas o para entender cómo funcionan los programas que te han dado un código máquina, los ejecutables que te han dado otras personas. Si conoces bien el procesador cómo funcionan por dentro, puedes interpretar estos códigos y entender el programa original e incluso modificarlo, modificar ese código máquina para que haga cosas diferentes para las que han sido programadas. Pero esta asignatura no va de hackeo de programas, va solo de entender el procesador, así que no os voy a comentar esa parte. Bueno, pues vamos ya a la parte práctica y vamos a partir de nuestro programa que ya conocemos que es este del contador y vamos a analizar otra vez estos conceptos pero los vamos a ver en el simulador, así que abrimos nuestro simulador, nuestro RARS, en vez de escribir el código desde cero, pues lo que vamos a hacer es un copy-paste, vamos a crearnos aquí un documento nuevo, un fichero nuevo que ya sabéis que por defecto le va a dar, lo va a llamar Rix5.1.asm le podemos dar cualquier nombre, vamos a dejar este nombre por defecto, nos vamos aquí a la wiki y hacemos un copy-paste, vamos aquí, copiar y ahora nos vamos aquí al RARS y lo pegamos, aquí tenemos nuestro primer programa en ensamblador y vemos que aquí tenemos cosas que son lo que está en verde, son comentarios, estos para los humanos, el procesador no entiende absolutamente nada de estos comentarios, esto no es código máquina, esto no es nada, esto es información para los humanos, tenemos otras instrucciones en fucsia, aquí está el punto text que ahora, luego veremos para qué significan estas instrucciones en rosa, en realidad no son instrucciones, es información que le vamos a dar a nuestro programa ensamblador, este programa que me hace la traducción, esto sí es una instrucción el lenguaje ensamblador que se traducirá a código máquina, esto es una etiqueta que tampoco la entiende el procesador, esto es otra instrucción, pues bien, para convertir esto a código máquina, esto ya lo sabemos hacer, primero es necesario grabar el programa, a continuación le damos a este botón de aquí, como ya sabemos, con esto hacemos el ensamblado y esto nos lo traduce a código máquina y esto lo vemos en esta columna que pone aquí code, estas son las tres instrucciones de mi programa, así que si a mí me preguntan que cuántas instrucciones tiene mi programa en ensamblador, podríamos inicialmente contarlas aquí, pero esto es falso, aquí hay más cosas, aquí tenemos esto, tenemos comentarios, tenemos etiquetas, tenemos más cosas, las instrucciones reales que tiene mi programa son estas, esto es lo que ejecuta el procesador, una, dos y tres instrucciones, como la arquitectura del RIGS5, todas las instrucciones siempre tienen cuatro bytes, la longitud de mi programa va a ser cuatro por tres, doce bytes, vamos a ocupar doce bytes de memoria, en esta columna de aquí, esta que pone adres, estas son las direcciones donde se encuentran almacenadas mis instrucciones del RIGS5, esta instrucción en este caso, pues me la está asignando el simulador y ya veremos que es que aquí en el simulador, por los programas que ejecutamos aquí en el simulador, pues se van a almacenar siempre a partir de esta dirección, pero esto puede cambiar en otros sistemas, como el sistema que tengo yo ahí metido en la FPGA, pues el programa se ejecuta a partir de otras direcciones, esto ya depende de la herramienta, el ensamblador que haya es el que me va a generar estas direcciones, bueno, pues con esto ya tenemos una primera intuición de cómo funciona, por supuesto aquí esto ya lo podemos simular como ya sabíamos hacerlo y aquí, como ya habíamos visto, el contador de programa contiene la dirección de la siguiente instrucción que es esta que tenemos aquí, entonces, esto está almacenado en memoria, pero al darle aquí al play lo que ocurre es que la instrucción se me mete en un registro interno que no es visible aquí en el simulador, la ejecuta, cambia el contador de programa y me apunta a la siguiente instrucción de memoria, pero esto está almacenado en un chip diferente en el chip de memoria, al darle aquí este número se trae aquí al procesador, se ejecuta la instrucción que hará lo que sea, se incrementa el contador de programa, etcétera, etcétera, y así es como ya funciona mi programa. Esto es todo desde ObiJuan Academy y que el RIGS5 os acompañe.